¿Tiene relación con el trabajo? ¿Cómo fue que encontraron el cuerpo? Sí, lo encontramos debajo de un vallado río abajo. Según la policía de Puerto Rico, le trajeron una persona. La persona indicó dónde la tiró. La tiró del puente hacia abajo, del puente donde está el río. El río se la llevó hacia abajo y la metió en un vallado. Automáticamente, al meterla en el vallado, tuvimos que buscar los recursos de nuestro municipio. El señor alcalde nos dio autorización. Trajimos la excavadora y con la excavadora, poco a poco, poco a poco, encontramos un zapato y ya sabíamos que estaba allí debajo del vallado y como a la media hora pudimos rescatarla, pudimos sacarla de allí debajo del vallado.